Vale. Andaré por hecho. Exacto. Vale. Soy un puto desastre, tú. ¿Qué tal, cómo estamos? No. 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 Vale Vale Vale, ahora supongo que nos meterán en el dilema de ¿Lo salvamos o no lo salvamos? ¿Ya estás llevando gente a cuestas? Sí ¡Ay no! ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? Uhhh, entiendo ¡Kiko! ¿Por estadística? Joder ¡Ah! Le ha caído uno La estadística me ha fallado, eh Digo, por estadística, alguno doy si disparo al centro No La estadística no era correcta Las... Es matemático Que alguien me explique esto Libere a los esclavos Cure sus heridas lo justo para estabilizarlo, pero aún no está fuera de peligro No sé si soy capaz de completar el tratamiento necesario He liberado a sus esclavos y clausurado su negocio Puede que nuestra amabilidad le enseñe que hay otras vías Si no hago nada, seré igual que él Me aseguraré de que se recupera Cuando lo haga, asegúrate de que sepa que su vida estuvo en nuestras manos Solo los dioses tienen el poder de decidir sobre la vida y la muerte Mi labor es insignificante frente a su benevolencia Te he visto salvar a muchos de un paseo por el Estigia Pero fíjate en esta plaga Tanto conocimiento y experiencia y no puedo hacer nada para evitarla Tengo que aceptar que mi saber es limitado Gracias por tu ayuda, amiga Debo irme Tengo una cita con un paciente en otro lado ¿Qué le pasa? No sé si está enfadado Tengo como el instinto de meterle un pincho Tengo como... Si lo hago rápido Yo no fui Y ya está Rápido Indoloro Se cayó de la cama Nosotros fuimos a ver si respiraba Exacto ¿Ves? Se desnucó al caerse Básicamente El agujero en forma de punta de lanza esparta Curiosi... Cosas que pasan Cosas que pasan ¿Nunca te ha pasado? Vamos, vamos Que de repente te caes y... ¡Ah! Justo me he clavado una piedra que forma la lanza de la punta de un espartano ¡Ah! Dolor Y ya está Hostia Sabéis que soy un puto desgraciado de mierda Sabéis lo que me ha pasado en el pie Me di cuenta al quitarme el calcetín Tengo la uña del dedo gordo del pie rota No, no No me duele No me duele Me dolerá más adelante seguramente No me duele Pero me he dado cuenta Porque de repente Cuando me quité esta mañana el calcetín Y sí, lo digo ahora porque me acabo de guardar Eh... Me he quedado así mirando y digo Ahí esto, como que sobresale, ¿no? Es extraño Miro Y es que está rota Eh... Horizontalmente O sea, pero rota rompida, ¿eh? O sea... Uña fiu-fiu, ¿sabes? Y me he quedado como mirándolo un rato, ¿o lo? ¿Y qué se supone que debo hacer cuando esto pasa? Y digo, vea, ¿lo preguntaré en directo? Porque si lo miro en Google Se van a poner Google en placa ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Locas! ¡Te he venido a ayudar! ¡Idiota! No desde lo que hiciste en Megaride El rey Arquídamo de Esparta Me envía para ayudarte Asegurar la región Así confía en mí ¡No estoy en una mercenaria! Los dioses me castigan con tu presencia Si fuese un castigo Ya habrías muerto ¿Por qué te envían los reyes? Añoraba tanto a mi hermano Que cuando Arquídamo me envió aquí Salté de alegría Malaca El lobo habría ganado la pena De no ser por ti Tu ayuda solo traerá miseria ¿Qué hace el ejército de Esparta en Beocia? Asediar a Atenas Pero Cleón nos ha expulsado Tomar Beocia le pudo bien Sin el lobo Me necesitaban Vine a estar con mis hombres Vengo por negocios ¿Qué sucede? Todo va bien Los rebeldes de ocio son un problema Pero podremos con él Agradece a los dioses Que haya venido a ayudarte Si no te he matado Es por ese papel que llevas No eres mi aliada Sino un arma Pues dame trabajo No estás a la altura Prueba Hay cuatro campeones de ocios Luchando para Atenas Aristeo Pellamira Pesea Y Dracu ¿Podrás matarlos? Quiero que lo intentes Te dije que lo arreglaríamos Muy bien Daré con ellos Y los mataré Dudo que sea tan seguro Pero me alegra ver Que sabes acatar ¿Dónde encontraré a esos Beocios? Solo sé dónde están dos Me han informado de que Aristeo Está en el puente de Mildar de Glan Y a Nesea la vieron en el bosque Al este de temas En Beocia no odiaban a todos ¿Por qué ayudan a Atenas? Ven a Esparta y a Atenas Como enemigos Pero Atenas llegó antes Y accedieron a una alianza temporal ¿Qué tienen esos campeones? Son solo cuatro personas Frente a toda Esparta Esparta tiene ejército Y Beocia leyendas Simbolizan Lo que es de ser Vale Vale Cuanto antes empiece Antes tomaremos Beocia Para Esparta A este capullo Sí Sí que lo quiero Puta Puto celoso de mierda Da la casualidad De que ya me cargue a uno Vale ¿De que ya me cargué? ¡Suscríbete al canal! Vale Es que una buena paliza Si que se merece el cabrón Las cosas como son Vale Mi vida ha terminado Hipócrates Sabes que no conviene alterar a los pacientes Me pide que acabe con su vida Y sabe que no puedo Ayúdame, mis tíos, por favor Mi dolor es enorme No es admisible que pidas a nadie Que te mate en mi presencia Soy tu médico y no lo voy a permitir Puedo aliviar tu dolor Analizar tus síntomas y tratar de curarte Pero nada más Hombre Merecemos poder elegir Pero al mismo tiempo Tienes razón Sin dolor no hay vida Uf Vivir se trata de decidir Y deberíamos poder elegir Cuando es la hora de irse de este mundo Y lo haré En cuanto asegure el futuro De mi familia ¿De qué forma? Mi familia es una de las más ricas de temas Y tenemos muchos enemigos Cuando muera Mi hijo se convertirá En el cabeza de familia Solo es un niño Debo asegurarme De que no se aprovechan De mi muerte Me ocuparé de tus rivales Y daré a tu hijo la oportunidad de luchar Gracias, mis tíos Si robas sus bienes Debilitarás su posición Y mermarás la amenaza Que suponen para mi familia Eso bastará Para dar tiempo a mi hijo ¿Qué tendría que robar? Para hacerles daño de verdad Roba su registro de deudas Su fe de hipotecas Y su espléndida colección de joyería ¿A dónde tengo que ir? Su residencia está cerca En una de las casas mejor decoradas De toda Tebas Después de la mía Por supuesto ¿Por qué no los mato sin más Para terminar con su amenaza? Si los debilitas Hipocrates en plan ¿Eh? Aló ¿Eh? Otra familia ocupará su puesto Y mi familia volverá A estar en riesgo De esta forma Mi familia Estará a salvo Y su posición Asegurada No suelen pagarme solo Por robar Pero lo haré igualmente Si haciendo esto Le devuelves tan solo Un segundo de paz Rezaré a Tike Para que te proteja Wow Está flipado Lo rápido que he llegado ¿Eh? ¿Qué? He hecho lo que me pediste La posición de tu familia Estará asegurada Bastante tiempo Me voy Con la esperanza De que mi nombre Vaya a sobrevivirme Lo único que pido ahora A los dioses Es que la vida De mi hijo Sea más larga Y feliz Que la mía Estoy En deuda Contigo No me debes nada Lo digo en serio Ahora Y aunque me duela Pedírtelo Necesito que hagas Una cosa más Sé que me vas a pedir ahora La enfermedad Acabará por llevarme Si no hoy En un futuro Es una mera cuestión De tiempo Hipócrates No permitirá que te mate No Pero te hará caso Si logras convencerle De que es lo mejor Para mí Puede que cambie De idea No quiero marchitarme Lentamente Quiero morir en paz Y que mi familia Guarde un buen recuerdo De mí Vamos a hablar con él Hablaré con él sobre ti Agradezco tu ayuda Me has tratado Con más amabilidad Estos últimos días Que la mayoría Toda mi vida Ahora Debo reposar Si tienes un momento Me gustaría que me ayudases Con una cosa Parece que por fin Descansa en paz Es cierto que lo tranquilizaste algo Pero no descansará del todo Hasta que no dé su último aliento ¿Y cuándo será eso? No sabría decirte Pero a juzgar por sus síntomas Será más pronto que tarde Puedo aliviar su dolor Pero para ello necesitaría Algo de cicuta Iré a recoger los ingredientes Muchas gracias No acabará del todo con el dolor Pero le ayudará a hacerlo más llevadero No quiere sentirse mejor Lo que quiere es morir con dignidad Lo realmente digno sería seguir luchando Y permitirme analizar mejor los síntomas Quiere morir y está sufriendo Deberías respetar su derecho a decidir En vez de considerarlo un experimento Lo que estás haciendo está mal No dejaré que una mercenaria Me dé lecciones de moral en mi oficio Tengo la responsabilidad Como todos los sanadores De usar mi conocimiento Por el bien de los demás La cicuta escasea ¿Dónde la recolectas? Crece por toda Beocia Pero búscala cerca del túmulo de Platea Estoy seguro de que vi algo La última vez que anduve por allí ¿Por qué le estás tratando con veneno? La cicuta es letal Solo cuando se administra mal Si mis observaciones son correctas Debería alinear el dolor que le aflige Iré a traer la cicuta Ok Eres un idiota, Melanipo Un idiota ¿Has perdido en el pancracio o algo? Peor He perdido al amor de mi vida Mi draco ha encontrado a alguien, lo sé Me esquiva todo el rato Y cuando estamos juntos Está como distraído Te confieso que no suena muy bien Hasta tú te crees que me han sustituido Pero no puedo dejarlo ir Es mi semidios dorado Tendrás un plan, entonces Pienso hacer una poción Tengo una receta que garantiza Una forma muy honesta de salvar la relación Es muy fácil Tomaré prestada su valiosa armadura unos días Y empaparé su interior con ella La poción penetrará su piel directa al corazón Así que dejarás a Draco sin su armadura ¿No te da miedo dejarlo vulnerable? Eva, es el hombre más fuerte y musculoso de todas, Eva Estará bien Bueno es a darle El único problema es el último ingrediente Necesito pedir a mi herbolaria la planta más rara de Beocia Pero hace tiempo que no viene a Tebas Podría encontrarla yo Se ve que al final creo en el amor Gracias, gracias ¿Dónde puede estar la herbolaria? Vive en una granja al oeste de la ciudad Cerca de la tumba de Menefeo ¿Una planta rara? ¿Cuál es? Una con el poder de apasionarlo De un rojo intenso para que sus afectos y su piel se inflamen Normalmente eso no es bueno ¿No os conocisteis? Es una historia buenísima Vine a Tebas con la ilusión de convertirme en un campeón Nada más entrar en el gimnasio lo vi Un poderoso guerrero con una sonrisa aún más poderosa Quería aprender del mejor pero el único músculo que ejercito con él Es el corazón Estás invirtiendo mucho esfuerzo en Draco ¿De verdad lo merece? Es un Heracles de carne y hueso Tú me dirás Si no está aquí ¿Dónde está? Solemos estar aquí día y noche Solo se marcha para cumplir sus deberes en el campo de entrenamiento Voy a buscar esa planta para ti Ok Y esta misión Qué bonito Quiere aprovecharse de él Básicamente De ese hombre musculoso Exacto ¿Tú también vienes a robarme mis tíos? ¿Siempre recibes así a todos los clientes? Disculpa Los soldados se lo han llevado todo Hasta a mi adorado Spiro Siempre toman lo que quieren ¿Quién es Spiro? El mejor caballo que he tenido Yo siento lo mismo, por favor Lo hacíamos todo juntos Estaba dispuesto a todo Aunque no le prometiese una zanahoria Eso hacen los amigos de verdad Lo necesito para transportar mi mercancía Como Draco se entere de que no puedo llevarle su aceite Estoy muerto ¿Draco? ¿El campeón de Beosia? Es mi cliente principal Estoy intentando dar con él Líbrame de la ira de Draco Y encuentra a mi Spiro, por favor Si lo necesitas con urgencia Daré con tu Spiro Date prisa, por favor A saber qué cosas le estarán haciendo esos ladrones ¿A dónde se lo llevaron? Lo habrán llevado al campamento militar Al este de la cabeza de la serpiente Es el único puesto que hay ¿Para qué le das aceite a Draco? Le gusta engrasarse la espalda Para que los músculos se vean más, supongo Habría jurado que no le hacía falta No, aunque no sé por qué prefiere mi aceite inflamable A otras cosas menos peligrosas Ok ¿Y dónde entregas el aceite? Entrego sus cargamentos en el campo de internamiento Junto al sacrificio de Ifigenia ¿Dónde encontraré a los ladrones? Al este de la cabeza de la serpiente ¿Me puedes describir, Spiro? Quiero asegurarme de que me llevo el caballo adecuado ¿Por dónde empiezo? Es magnífico Un imponente semental Negro como la noche Y con un acrim de un blanco brillante A duro Parece que he de buscar un caballo Se lo robo Se lo robo Ahora ya va a ser mi caballo Si algo hemos aprendido Es Que yo he hecho cosas peores Exacto Si algo hemos aprendido es que debo robarlo Ya habrá otra persona que me perdone la vida Como a este ¿Ha sido ético? No Si es fácil de robar Se roba Y si es el mejor También Por cierto Como puedes ver He puesto un timer nuevo